Si año mico se corte, te mando a peñeño a la vida. No se corte, te mando a peñeño a la vida, te mando a peñeño a No se corte, te mando a peñeño a la vida. Si año mico se corte, te mando a peñeño a No se corte, te mando a peñeño a la vida. No se corte, te mando a peñeño a la vida. Te mando a peñeño a que no se corte, te mando a peñeño a la vida. Te mando a peñeño a No se corte, te mando a peñeño a la vida. Música 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 Transitando en esta vila se oye de todo un poco Un amante tan celoso enamorado vivía Otra estaba con su querida pidiéndole su retiro Dice hoy he recibido una traición de jefri Música Imposible virgen pura lo que doy mi señor Mi dios y mi creador Música 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 Upe, ara, sere, ya, ara, sere, como mi Hoi, tan va, beh, gara, nu, able, fi jarhe Ho, pa, me, huiraghi, da, fi agua, hai, Rossi Hoi, metoca, cu. ne, viasel habeise, ya, bebè bi, sci, apetù, me atòi, ohï, kobardo pe Reveli, ara, guinighe Bàicàcu Si atamnà tan longest eel, hu- zmianuse prophesi Un acera muертè, a guatà de Bàicàcu Moco y beba ya petao que no sabe a mí Se unirá y cabrón se sabe a mí Se unirá y cabrón se sabe a mí Hay unirá y amenazada a mí Hay unirá y cabrón para que no sabe a mí Ayo puse el corazón, pecañima se revi Cereza y se llopi, laika tuya de llopo Habita y se hallaje o, ayo puebo se añorí Cereza y se llopo Habita 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 y se llopo Música Eres mi cielo joya divina, la encantadora flor guaraní La zoncenita, mi perla fina que me ilumina cuñata ahí Son tus ojitos rayos de aurora que me atesora al despertar Y tu sonrisa cautivadora a cada hora quiero escuchar Música A cada instante te quiero amar El agro vuelo, la cibuñita por estos claves vino a dejar Hasta sedosa tiene solcita y adornará siempre mi dulce hogar Música 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 Música